Buenas noticias para el sector transporte. Miren, si me está presentando un punto de cuenta, mi camarada Zanoja, presidente de Transaragua, junto a la secretaria de Transporte, Isabel Porchat, para crear una cauchera. Pronto lo estaremos anunciando, vamos a iniciar la obra, la adecuación. Una cauchera que va a ser manejada a través de Transaragua para generar ingresos a precio junto, para apoyar a todo el sector transporte del Estado de Aragua. Bueno, ya con este punto de cuenta, nosotros vamos al inicio y no debe pasar de 90 días, Zanoja, que estemos inaugurando esta tremenda cauchera que también puede ser una proveeduría también para el sector transporte. No solo para apoyar el transporte, sino también esta cauchera para apoyar a todo el sector transporte. ¡Nosotros venceremos!